Vamos a hacer el paso que se llama maya, que significa el agua. Vamos a comenzar con el pie derecho y vamos a ir hacia la izquierda. Entonces comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ese sería el paso maya. Vamos a hacer el paso maya una vez más, un poco más despacio. Vamos a ir con pie derecho en frente. Contamos uno. Pie izquierdo al lado. Pie derecho atrás. Pie izquierdo al lado. Pie derecho en frente. Pie izquierdo al lado. Pie derecho atrás. Y levantamos. Vamos a regresar. Pie izquierdo en frente. Pie derecho al lado. Pie izquierdo atrás. Pie derecho al lado. Pie izquierdo en frente. Pie derecho al lado. Pie izquierdo atrás. Y levantamos. De aquí vamos a ir hacia el centro. Recordamos que estamos en círculo. Y vamos a ir con el pie derecho hacia adentro. Esto es lo que vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quedamos en esta posición y vamos a comenzar el siguiente paso. Y vamos ahí con el pie izquierdo. Lo vamos a levantar. El pie derecho. Ok. Cuatro veces. Entonces vamos a hacer esto. Hey, 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 hey. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí vamos a comenzar el siguiente paso. Que es haciendo ocho con el pie derecho. Y después cambiamos con el pie izquierdo. Ocho pasos más. Cuando cambiamos con el pie izquierdo vamos a aplaudir. Ocho veces. Comenzamos y decimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos con el siguiente pie. Ahora vamos a usar el pie izquierdo. Ocho veces aplaudiendo. Aplaudiendo y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a hacer una vez más el paso de Mayan. Pero esta vez me voy a voltear. Dígame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Hey, hey, hey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hey, 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 hey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora vamos a ver la danza completa con las demás danzadoras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8